Mónica Oltrajar que es una abogada y política española, que fue vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana entre 2015 y 2022 por Compromís. También es la líder y una de las portavoces del Partido Iniciativa del Poble Valencia y de la Coalición Compromís, por la que fue diputada por Valencia en las Cortes Valencianas desde 2007 hasta 2022. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, ha ejercido también la abogacía. Infancia y Juventud Mónica Oltra nació en Noís, una ciudad de Alemania Occidental, en el seno de una familia de emigrantes españoles. Su nombre de nacimiento fue Mónica Jarque Tortajada, con los dos apellidos maternos, ya que su padre estaba separado de una relación anterior, por lo que no pudo adoptar el apellido paterno hasta los 11 años, cuando en 1981 se aprueba la ley de divorcio en España. Mónica Oltra se trasladó a Valencia con su familia la Navidad de 1984, el mismo año que se afilia al Partido Comunista del País Valenciano. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, ejerciendo como abogada. Estuvo casada con Luis Eduardo Ramírez y Cardi, educador de centros de menores y condenado en un caso de abuso sexual a una menor. Inicios de su carrera política Mónica Oltra se unió al PCPV a los 15 años, y estuvo afiliada a Esquerra Unida del País Valencia desde el mismo momento de su fundación. Llegó a formar parte del Consejo Político de EUPV y de la Comisión Permanente, donde se hizo cargo del Área de Derechos y Libertades. Entre 1996 y 1998 fue presidenta de las Juventudes de EUPV y formó parte, además, de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud y del Consejo Rector del Instituto Valenciano de la Juventud, del Consejo Asesor de Drogodependencias y del Consejo de Adopción de Menores. Además, fue una destacada representante de Esquerra y País, una corriente interna de EUPV de tendencia nacionalista valenciana. En las elecciones a las Cortes Valencianas de 2003, Mónica Oltra, que entonces trabajaba como abogada de EUPV, fue la encargada de pedir un recuento en algunas mesas de la circunscripción electoral de Valencia para ver si había habido algunos errores a la hora de contar los votos que perjudicaran a su formación. Tras el recuento, el socialista Ramón Vilar perdió su escaño y Doulours Pérez fue investida diputada por L. Entesa. Cuatro años después, a las elecciones autonómicas de 2007, ocupó la tercera posición de las listas de la coalición Compromís P. El País Valencia en la circunscripción electoral de Valencia, resultando elegida diputada autonómica. Crisis interna de Izquierda Unida Mónica Oltra, militante de Esquerra y País, lideró su corriente hacia los postulados defendidos por una parte de la coalición, frente al sector del partido más cercano al Partido Comunista del País Valenciano y liderado por la coordinadora general y candidata a la presidencia de la Generalitat por la coalición Gloria Marcos. Las difíciles relaciones entre los dos sectores terminan con la defenestración de Marcos como síndic del Grupo Parlamentario de Compromís P. El País Valencia y el nombramiento de Oltra como nueva portavoz. La reacción de EUPV fue la expulsión de las diputadas Oltra y Moya y el abandono del grupo parlamentario de los tres diputados fieles a los postulados oficiales de EUPV para formar parte del grupo mixto, hecho que llevó a Esquerra Unida del País Valencia a una profunda crisis interna y a quedarse sin los ingresos del grupo parlamentario. El desencadenante fue el rechazo a la propuesta de EUPV de designar a Amadeu Sánchez como representante en el Consejo de Administración de RTVV. Esta elección correspondería a EUPV, según los pactos previos entre EUPV y el bloc. Alegando que en el programa electoral de Compromís P. El País Valencia se decía que los consejeros de RTVV no podían tener perfil partidista, desde la mayoría del grupo parlamentario, liderados por Oltra, se propuso para el cargo al sociólogo Rafa Sambo. Finalmente sería Amadeu Sánchez quien ocuparía el cargo de consejero en RTVEV, llegando a firmar la propia Mónica Oltra que Gloria Marcos tomaba las decisiones sin contar con los diputados de la organización. El secretario de Organización de Esquerra Unida del País Valencia, Ricardo Sisto, acusó a Oltra y Moya de traición y transfugismo, y el 15 de septiembre, el Consel Nacional de la Formación decidió expulsarlas de la formación con el 95% de votos a favor de los asistentes. En la votación no participaron los miembros del corriente interna Prochecte Abert, y desde la Dirección Federal de Izquierda Unida se vio con malos ojos la expulsión de las diputadas. Desde Esquerra y País se había anunciado el Congreso Constituyente de un nuevo partido, Iniciativa del Poble Valencia, que se crearía el 20 de octubre de 2007, si bien IDPV no escindía definitivamente de EUPV hasta enero de 2008, tras un nuevo desencuentro entre la Dirección y los críticos a la hora de realizar las listas para las elecciones generales españolas de 2008. Con Iniciativa del Poble Valencia En el Congreso Constituyente de Iniciativa del Poble Valencia se eligió a Mónica Oltra para el máximo cargo del partido, el de portavoz. Mónica Oltra es desde entonces CEO portavoz de Iniciativa, junto con Paco García, siendo ambos reelegidos para el cargo en congresos posteriores. Como portavoz del Grupo Parlamentario de Compromís, Mónica Oltra gozó de gran visibilidad pública, especialmente por sus enfrentamientos con diputados del Perú. A raíz del caso Gürtel iniciado en febrero de 2009, adquirió gran protagonismo por sus intervenciones y apariciones en la Cámara Valenciana, siendo incluso expulsada por la Presidencia de las Cortes Valencianas por vestir una camiseta negra con una fotografía serigrafiada de Francisco Camps, junto a la inscripción o a Antid. Only Alive para evidenciar las ausencias reiteradas del entonces presidente de la Generalidad Valenciana. En febrero de 2010, protagonizó en las Cortes Valencianas un nuevo enfrentamiento con los políticos del PP cuando le preguntó al vicepresidente, Juan Cotino, si no sentía vergüenza al ver a empresas familiares implicadas en el caso Gürtel. Cotino respondió con un exabrupto, haciendo referencia a que Mónica no pudo llevar el apellido de su padre hasta 1981, pese a que éste le reconociera como hija suya en todo momento. El nombre de nacimiento de Mónica Oltra, con los dos apellidos maternos, aparecía en el expediente de adopción de sus dos hijos, información a la que Juan Cotino tuvo acceso porque era responsable de la Consellería de Bienestar Social, desde donde se tramitó la adopción. Sin embargo, el propio Cotino pediría disculpas a Mónica Oltra posteriormente, disculpas que serían aceptadas por la afectada. La animadversión con Juan Cotino era tal que éste, presidente de las Cortes Valencianas desde 2011 hasta 2015, abandonaba la Cámara cuando Oltra salía a hablar, sustituyéndolo Alejandro Font de Mora. Por otro lado, en una encuesta de Sigma II para el Mundo obtuvo un 4,54 en valoración, siendo la política valenciana mejor valorada únicamente por detrás de Francisco Camps con 4,80, y fue una de los 100 protagonistas del año 2009 para el país. Mónica Oltra ocupó la sindicatura del grupo parlamentario Compromís PEL País Valencia entre julio de 2007 hasta enero de 2010, cuando cede el puesto al secretario general del Bloque y diputado Enric Morera. Coalició Compromís En enero de 2010, desde el Bloque Nacionalista Valencia, Iniciativa del Poble Valencia y Elsbergs, Esquerra Ecologista del País Valencia anunció la creación de una coalición para participar conjuntamente en las elecciones a las Cortes Valencianas de 2011 que se llamaría igual que el grupo parlamentario que compartían Bloque e Iniciativa. Coalició Compromís La coalición obtuvo 175-087 votos, seis diputados y el 7% de las papeletas en toda la comunidad valenciana, convirtiéndose en la tercera fuerza de las Cortes Valencianas. Mónica Oltra, que ocupó la segunda posición de la lista a la circunscripción electoral de Valencia, volvió a ser elegida diputada. Ante el éxito de la coalición Compromís que además de seis diputados en las Cortes Valencianas, también logró un diputado en el Congreso de los Diputados pocos meses después, Oltra se mostró públicamente a favor de fortalecer las relaciones entre los partidos que la forman, afirmando en enero de 2012 ante la Mesa Nacional de Iniciativa del Poble Valencia que Compromís tenía que superar la fase de coalición. Este fortalecimiento se plasmó en los meses siguientes. En el tercer Congreso de Iniciativa del Poble Valencia, en marzo de ese mismo año, se ratificó dotar a Compromís de una estructura interna en la que se garantizara la pluralidad de la coalición y un funcionamiento unitario. En ese Congreso fue reelegida como coportavoz de iniciativa por tercera vez. El 18 de julio de 2012, se hizo pública la primera Ejecutiva Nacional de Compromís, donde Oltra es, junto con Enric Morera, uno de los dos portavoces de la coalición. Según una encuesta de El País de octubre de 2012, Mónica Oltra era la política valenciana mejor valorada, con una puntuación de 6 sobre 10 y un conocimiento del 39%. La noche del 18 de octubre de 2017 sufrió un scratch en su casa. Una veintena de ultras de España 2000 con las caras tapadas con máscaras del asesino de la película Scrim se concentraron ante su domicilio y la acusaron de apoyar els països catalans. Los autores lo retransmitieron en directo en la página de Facebook de España 2000 Valencia. Camisetas Durante su primera legislatura como diputada, Mónica Oltra se ganó cierta fama como diputada combativa contra el gobierno de Francisco Camps por el uso de camisetas con textos o imágenes reivindicativas serigrafiadas. Así, en mayo de 2009, y con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, salpicado por casos de presunta corrupción, Mónica Oltra accedió al hemiciclo con una camiseta donde se podía ver la cara del presidente con una inscripción donde se podía leer, Wanted, Only Alive. Ese hecho provocó que la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, expulsase a la síndica de Compromís, quien se negó a quitarse la camiseta. Posteriormente también vistió con camisetas donde se pedía transparencia al gobierno de la Generalitat Valenciana, o donde se pedían responsabilidades por el accidente de Metro Valencia de 2006, si bien la camiseta que mayor repercusión tuvo fue la que lució en el debate electoral en Canal Now durante la campaña de las elecciones a las Cortes Valencianas de 2011, donde se podía leer, Canal 9 manipula, como denuncia por el trato recibido por los servicios informativos de la cadena. Ya durante la octava legislatura de las Cortes Valencianas, Oltra fue expulsada por el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, por llevar una camiseta con el lema, No nos falta dinero, nos sobran chorizos, hecho que provocó que la oposición en bloque abandonara el hemiciclo como medida de protesta. A raíz del incidente, se prohibió el uso de mensajes en camisetas y la exhibición de pancartas o gráficos en las Cortes Valencianas. Sin embargo, Oltra esquivó la prohibición pocos días después, entrando en el hemiciclo con una camiseta con un código QR impreso en ella. El código ocultaba una denuncia, contra la brutalidad policial, ejercida a su juicio durante la primavera valenciana. Dos meses después, Oltra acudió a la sesión sobre el saqueo de Emarsa con una camiseta donde se podía leer el nombre de la marca Mango. Dado que, Mango, en argot quiere decir robo, el uso de esa camiseta fue interpretado como una burla hacia los responsables de la presunta trama corrupta del caso Emarsa, donde hay diputados populares implicados. Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana Tras las elecciones a las Cortes Valencianas de 2015, celebradas el 24 de mayo, Compromís triplicó sus resultados y obtuvo 19 diputados, afianzándose como la tercera fuerza de la Comunidad Valenciana, muy cerca del PSPV. A la vista del escrutinio, Oltra manifestó desde el primer momento su intención de convertirse en la presidenta de la Generalitat. Finalmente, el pacto entre PSPV, Compromís y Podemos permitió la formación de un gobierno de izquierdas con Simo Puig como presidente y Oltra como vicepresidenta. Además de vicepresidenta, Oltra ocupa los cargos de portavoz del Consejo y Consejera de Igualdad y Política Inclusiva. Investigación por abusos de su exmarido en un centro de menores En abril de 2022 un juez de Valencia solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la imputación de Mónica Oltra en el marco de la investigación para desvelar si se ocultaron los abusos de su exmarido a una menor tutelada, Este fue condenado a cinco años de prisión cuando era educador de un centro religioso de acogida, de carácter privado, pero con plazas concertadas con la Generalitat, por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a una menor de 14 años. El juez previamente ya había estado investigando a 13 funcionarios de la Conselleria de Igualdad en relación con una denuncia y una querella por encubrimiento de dichos abusos sexuales. En junio de 2022, la Fiscalía de la Comunidad Valenciana remitió un escrito al TSJCV estimando que había indicios relevantes de que Mónica Oltra pudo haber cometido los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos en la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada, afirmando que Oltra había trazado un plan preestablecido para desacreditar a la víctima de los abusos. El 16 de junio de 2022 el TSJCV acabó imputando a Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento del caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. Oltra era en ese momento la responsable de la Consejería de Políticas Inclusivas de la que dependían los centros de menores y el tribunal consideró que había indicios de que participó en la elaboración de un expediente que se abrió cuando el caso ya estaba judicializado y con el objeto de obstaculizar la investigación para proteger a su exmarido Luis Eduardo Ramírez y Cardio, incluso, para proteger su propia carrera política. Dimisión El 21 de junio de 2022 Oltra anunció su dimisión como vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Consejo de la Generalidad Valenciana así como también de diputada en las Cortes Valencianas tras su imputación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!